Oh, 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 oh Porque sé que llorarás por el amor que tú has perdido Ahora voy a hacer recordar Lo mucho que yo he sufrido Porque siempre llorarás Por el amor que tú has perdido Amor Amor Uh, quentillo Solitario Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Tú me contestaste a mí Que llenaste un único amor Y yo tanto lo creí Te curé siempre querer Era mi ilusión, mi bien No supiste comprender Que con otro amor que miraste alguna vez No supiste recordar Lo mucho que yo he sufrido Porque siempre llorarás Por el amor que tú has perdido Ahora vas a recordar Lo mucho que yo he sufrido Porque siempre llorarás Por el amor que tú has perdido No supiste que yo he sufrido No supiste que yo he sufrido No supiste que yo he sufrido Gracias por ver el video.